La Madre Celestial Jerusalén Tomémonos un tiempo para estudiar juntos la Palabra de Dios. Hermanos, si alguien afirma que no existe la Madre en este mundo, sería considerado como una persona muy extraña. Sin embargo, si alguien dice, existe Dios Madre en el mundo espiritual, es considerado como una persona muy extraña y criticado por creer en una doctrina rara. Ahora, esto es irónico, ¿verdad? Si un hombre diera una conferencia y dijera, las Madres no existen en este mundo, ¿qué pensaría el público sobre esa conferencia? Pensarían que algo anda mal con él y que no vale la pena escuchar su conferencia. Si alguien dice, no existe la Madre en una familia, este mundo que es una copia y sombra del mundo celestial, considera esta afirmación como extraña. Sin embargo, este mundo dice que es extraño si decimos, Dios Madre existe en el reino de los cielos, que es la realidad. Es muy sorprendente. Las Madres deben existir en esta tierra y la Madre Celestial también debe existir en el reino de los cielos. La Madre Celestial es la salvadora de nuestras almas, que caminan sin rumbo, sin saber qué camino tomar. Ella nos guía al eterno reino de los cielos. Sin embargo, es raro que muchas iglesias insistan en que Dios Madre no existe en el mundo espiritual. Irónicamente, esas iglesias son reconocidas como iglesias auténticas, y sus doctrinas y enseñanzas son aceptadas como la verdad. Entonces, ¿qué nos enseña la Biblia con respecto a estos asuntos? Debemos discernir qué doctrinas son correctas y qué doctrinas son incorrectas, ¿cierto? Veamos el Evangelio de Mateo, capítulo 7. Jesús dijo, No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos, ¿verdad? Entonces, debemos confirmar si es la voluntad del Padre que Dios Madre exista, o si es la voluntad del Padre que Dios Madre no exista, ¿no es así? Por eso el título del sermón de hoy es La Madre Celestial Jerusalén. Jerusalén es otra forma de referirnos a la Madre Celestial. De acuerdo con la Biblia, Dios ha concedido a la humanidad una promesa muy importante que le permite entrar en el reino de los cielos. Por eso, la Biblia nos describe a los que estamos en la verdad creyendo correctamente en Dios, como los hijos de la promesa. Vayamos al libro de Gálatas, capítulo 4, versículo 28, y confirmemos esto. En Gálatas, capítulo 4, versículo 28, se lee, Así que, hermanos, nosotros, como Isaac, somos hijos de la promesa. Aquí la parte importante a la que debemos prestar atención es la promesa. ¿Qué promesa nos es dada que nos permite ser llamados los hijos de la promesa? Veamos, primera de Juan, capítulo 2, para comprobar lo que Dios nos ha prometido. Capítulo 2, versículo 25. Y esta es la promesa que Él, Él se refiere a Dios, ¿verdad? Esta es la promesa que Dios nos hizo. ¿Qué nos prometió Dios? La vida eterna. La Biblia nos llama los hijos de la promesa. En primera de Juan, capítulo 2, la promesa que Dios hizo a los hijos de la promesa es la vida eterna. Somos los hijos de Dios que han recibido la promesa de la vida eterna de Dios. Entonces, necesitamos centrar nuestra atención en la vida eterna y pensar en cómo recibirla. Mediante nuestra vida física en esta tierra, podemos entender sobre nuestra vida espiritual y pensar en cómo se nos dará la vida eterna. Vayamos a Apocalipsis, capítulo 4, versículo 11. En el capítulo 4, versículo 11, se lee, Señor, digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder. Porque tú, ¿qué hizo Dios? Creaste todas las cosas. La Biblia dice, todas las cosas son creadas por Dios. ¿Y por la voluntad de quién fueron creadas todas las cosas? Por tu voluntad. Es decir, por la voluntad de Dios existen y fueron creadas. Esta parte es muy importante. Dios creó todo lo que hay en la tierra. Dios creó las flores y los árboles. Creó toda clase de animales en la tierra, las aves del cielo y los peces del mar. También creó las montañas, los campos y las colinas. Dios creó todo tipo de condiciones para que la vida exista en esta aldea global. De acuerdo con la Biblia, cuando Dios creó todas las cosas, su intención y su voluntad estaban claramente contenidas en su creación. En pocas palabras, nada fue creado sin la voluntad de Dios, ¿cierto? Entonces, ¿qué hay de todos los que están aquí hoy? ¿Hay alguien aquí que haya sido creado sin la voluntad de Dios? Dios nos ha creado para que podamos cumplir cada rol, como las partes del cuerpo, el rol de nariz, el rol de oreja y el rol de boca. Hay una razón por la que una piedra fue arrojada al lado del camino o un pedazo de madera fue colocado allí. Debe haber una razón por la que tienen que estar en un lugar específico en un momento determinado. Nada en la creación de Dios es hecho en vano, ni se considera inútil. Siempre debemos recordar que todo lo que ha sido creado cumple un papel muy importante en la obra de la creación de Dios. Entonces, ¿a quién creó Dios para permitir que la vida sea heredada y transmitida? Solo cuando consideremos profundamente este asunto, podremos descubrir la verdadera voluntad de Dios. Si van a otras iglesias u organizaciones religiosas, los oirán hablar sobre la vida eterna. Sin embargo, no enseñan sobre cómo recibir la vida eterna ni quién es el que la da. Dicen vagamente que si van a la iglesia, oran y alaban a Dios, entonces podrán recibir la vida eterna. Sin embargo, Dios nos despierta al hecho de que podemos recibir la vida eterna solo a través de la existencia de Dios Madre. ¿Existe algún ser viviente en esta tierra que haya recibido la vida sin una madre? No hay ninguno. Hermanos, pensemos en una efímera. Se dice que se le dio el nombre efímera porque solo vive por un día y luego muere. Por supuesto, puede haber efímeras que vivan dos o tres días, pero generalmente su vida es muy corta. ¿Por qué las efímeras viven solo un día? Dado que las efímeras heredan la vida de sus madres efímeras que viven solo un día, también pueden vivir solo un día. No pueden vivir por un año ni por un mes. Es increíble, ¿verdad? ¿De quién es la voluntad contenida en todo esto? Dios creó todas las cosas de acuerdo con su voluntad. Cuando observamos el mundo físico, heredamos la vida de nuestras madres que cumplen el papel de dar y compartir la vida. Recientemente, acompañé a la Madre Celestial en una ocasión. Había un árbol muy grande donde estaban estacionados los automóviles. Las personas dicen que el árbol pertenece a una especie que está protegida. Un cartel indicaba que el árbol tenía 560 años. ¿Cómo puede vivir este árbol cinco o seis veces más que un humano? En el momento en que leí su edad, supuse que el árbol había heredado esa larga vida de su madre. Esta es la razón por la que puede vivir tanto tiempo. ¿No es así? En esta tierra, ya sea el mundo de los animales o el de las plantas, Dios ha permitido que la vida sea heredada a través de las madres. ¿Cuál es la voluntad de Dios en esto? Una vez tuve una pregunta curiosa. ¿No podría un padre dar la vida a un niño sin una madre? ¿Por qué Dios Todopoderoso no permitió que un padre diera a luz a un niño? ¿Es que Dios fue incapaz de hacer eso, así que hizo que la vida se diera mediante una madre? Dios Todopoderoso tiene el poder de hacerlo todo. ¿Por qué dejó que los seres vivos recibieran la vida solo de sus madres? Dios diseñó esto. Dios planeó esto. Dios llevó a cabo todo. De acuerdo con su voluntad, todas las cosas fueron creadas. Esto es lo que la Biblia nos enseña. Entonces, ¿cuál es la voluntad de nuestro Padre Celestial que creó toda la vida de esta manera? ¿Por qué la vida se hereda a través de las madres en lugar de a través de los padres? De acuerdo con Hebreos capítulo 8, los sistemas terrenales son una copia y sombra de los celestiales. Se nos ha dado la condición de los hijos de la promesa. La promesa que Dios nos ha dado a nosotros, los hijos de la promesa, es la vida eterna. Por esta razón, no podemos evitar mencionar el asunto de la vida. Podemos decir que un mundo sin madres es un mundo sin vida. ¿No es así? Un mundo sin una madre es un mundo de muerte. Es porque la vida no puede existir en un mundo así. Entonces, ¿por qué Dios lo hizo así? Dios mostró a Moisés el templo celestial y le mandó construir el templo terrenal como un modelo. De esta manera, Dios también quiso iluminar a toda la humanidad con respecto a la familia celestial, creando a la familia terrenal en este mundo físico, para que la humanidad reciba la promesa de la vida eterna y se conviertan en los hijos de la promesa. ¿A quién debemos tener? ¿Era realmente la providencia invisible de Dios enseñarnos que la vida eterna no puede darse sin la existencia de nuestra Madre Celestial? Entonces, ¿debemos confirmar si la Madre existe o no en el mundo espiritual? ¿No es así? ¿Creen que pueden recibir la vida eterna? Pensemos en el caso de las efímeras. La gente dice que las efímeras viven solo un día. Como otro ejemplo, veamos los perros que las personas crían en sus casas. La gente dice que el promedio de vida de un perro es 15 años. Los perros podrían pensar, ¿por qué los humanos viven durante casi 100 años, pero nosotros solo podemos vivir 15 años? Estarían muy frustrados, ¿verdad? No pueden vivir 100 años aunque quieran vivir más. ¿Cuál es la razón de esto? Recibieron los genes de vida de sus madres para vivir solo hasta ese punto. Si creemos absolutamente en la palabra vida eterna, escrita en la Biblia, ¿qué promedio de vida debe tener nuestra Madre Celestial? La vida eterna nunca se nos puede dar si nuestra Madre Celestial misma no tiene la vida eterna. Las efímeras viven solo un día y los perros unos 15 años. Es porque reciben esos genes específicos de vida de sus madres. Entonces, para recibir los genes de vida eterna y vivir para siempre, ¿quién debería ser nuestra Madre Celestial? La Madre Celestial debe ser Dios, ¿verdad? Solo cuando llegue a ser nuestra Madre Celestial que tiene los genes de la vida eterna, podremos tener la confianza de que somos capaces de heredar la vida eterna. ¿No es así? Cuando entendamos este principio, seremos capaces de comprender claramente por qué Dios Madre debe existir. Sin Dios Madre, ni ustedes ni yo podemos recibir la vida eterna. Cuando Dios creó todo en la tierra, puso su voluntad en ello. Puesto que nuestra Madre Celestial vive para siempre, debe ser Dios. Entonces, necesitamos pensar cuidadosamente en por qué la Biblia nos describe como parte de la familia celestial, por qué Dios utiliza el título Padre y por qué nos da los títulos de hijos e hijas. El título de hijos e hijas no puede darse sin ninguna razón. El título Padre no fue creado simplemente. El título Madre tampoco fue creado simplemente. Dios dice en la Biblia, mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Sin duda debemos hacer todo lo posible por ir al reino de los cielos donde todos nuestros hermanos y hermanas de Sion podrán disfrutar de la vida eterna y la felicidad eterna en esta estrella hoy y en aquella estrella mañana con nuestro Padre Celestial y nuestra Madre Celestial. Confirmemos esto en el libro de Génesis, capítulo 1. Versículo 24 Luego dijo Dios, produzca la tierra seres vivientes según su género, bestias y serpientes y animales de la tierra según su especie. De acuerdo a lo que Dios dijo, ¿qué sucedió? Y fue así. Versículo 25 E hizo Dios animales de la tierra según su género y ganados según su género y todo animal que se arrastra sobre la tierra según su especie y vio Dios que era bueno. Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza. hermanos, ¿de qué se dan cuenta al leer este versículo? La Biblia describe a Dios que creó a la humanidad no en singular sino en plural ya que Él dijo, hagamos al hombre. Entonces, ¿es fácil para nosotros entender que Dios, quien creó a la humanidad, no es un Dios singular sino plural? ¿no es así? ¿Creen que Dios que escribió esta Biblia no puede distinguir el concepto de hagamos y el concepto de haré? Dios es perfecto, omnisciente y preciso. Entonces, en el versículo 26 dice, entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza y señoré en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Versículo 27, y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó. Según la imagen de Dios, ¿a quiénes creo? Varón y hembra los creó. La Biblia señala que Dios, quien dijo, hagamos, creó al varón y también a la mujer. En otras palabras, existe una imagen masculina de Dios y existe una imagen femenina de Dios. Por un largo tiempo, la imagen masculina de Dios ha sido llamada Dios Padre por la humanidad. Entonces, siendo este el caso, ¿cómo debe llamar la humanidad a la imagen femenina de Dios? Si la imagen masculina de Dios que permitió la existencia de la vida es llamada Dios Padre, entonces, ¿cómo debemos llamar a la imagen femenina de Dios que creó a la humanidad? Debemos llamarla Dios Madre. En la historia del Génesis, Dios nos hizo saber que existe Dios Padre y también que existe Dios Madre. Por esta razón, de acuerdo con 2 Corintios capítulo 6, Dios que es todopoderoso dijo, y vosotros me seréis hijos e hijas. De esta manera, Él nos describe como sus hijos e hijas. Jesús también dijo, vosotros pues oraréis así, ¿quién en el cielo? Padre nuestro que estás en los cielos. En el libro de Génesis aparece Dios Padre y también aparece Dios Madre y también sus hijos e hijas. Sin embargo, otras iglesias del mundo utilizan todos los demás títulos excepto el título de Dios Madre. Aunque Dios Madre existe, hay un tiempo profético cuando su existencia debe darse a conocer a toda la humanidad. Por ello, está profetizado en la Biblia que la verdad sobre Dios Madre debe ser guardada en secreto durante mucho tiempo. Entonces, ¿cuándo aparecerá Dios Madre y desempeñará el papel de guiar al pueblo celestial a la verdad y al camino hacia el reino de los cielos? Cristo en su segunda venida, quien es comparado con Adán y la Madre Celestial la esposa del Espíritu, quien es comparada con Eva, la esposa de Adán, aparecerán en la carne en la tierra en los últimos días y guiarán a las personas que están vagando en este mundo de pecado a la salvación. Todo esto está profetizado en la Biblia. ¿Quién fue el primer hombre y quién fue la primera mujer que Dios creó en el huerto del Edén? Fueron Adán y Eva. Está escrito que Dios creó todo según su voluntad. Entonces, ¿Dios creó a Adán sin su voluntad? ¿Debe haber una razón por la que Dios lo creó y que hay sobre la creación de Eva? Claramente, Dios también la creó de acuerdo con su voluntad. Veamos Romanos capítulo 5 versículo 14. Capítulo 5 versículo 14. No obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés aun en los que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán, el cual es, que era Adán, figura del que había de venir. En el libro de Apocalipsis capítulo 22 está escrito como sigue, Amén, sí, ven Señor, Jesús. El que había de venir representa a Jesús. Si Adán fue creado para representar a Jesús, ¿cuál es la voluntad de Dios al crear a Eva, que fue la esposa de Adán? Acerca de esto, vayamos al libro de Génesis capítulo 3 y encontremos la respuesta. En el versículo 20 se lee, y llamó a Adán el nombre de su mujer. ¿Cómo llamó Adán a su mujer? Eva. Adán dio a su mujer el nombre de Eva. Cuando observamos la nota al pie de página en la Biblia, Eva significa vida. Todo nombre tiene un significado. ¿Por qué Adán dio a la mujer el nombre Eva que significa vida? Dios podía nombrar a Adán vida, ¿no es así? Sin embargo, el nombre que significa vida fue dado a la esposa de Adán, Eva. El rol y la misión de Eva se mencionan ocultos en su nombre. Está escrito y llamó a Adán el nombre de su mujer Eva, por cuanto ella era madre de todos los vivientes. Dios creó a Adán que representa a Cristo y Dios también creó a Eva para hacernos saber la existencia de la madre de todos los vivientes. Esta es la voluntad de Dios al crear a Adán y su voluntad al crear a Eva. Por eso se dice nada fue creado sin la voluntad de Dios. Entonces, cuando observamos la historia de la creación, ¿en qué día fue creada Eva? Ella fue creada en el sexto día, el último día. Ya que la creación de seis días representa la profecía de los seis mil años. Dios madre que es la Eva espiritual debe aparecer al final de los seis mil años de la obra de salvación. Eva fue creada para dar vida a toda la humanidad como la madre de todos los vivientes. Vayamos a Apocalipsis capítulo 19 para confirmar y ver el cumplimiento de esta profecía. De esta manera, la Biblia claramente nos enseña que tenemos Dios madre. Sin embargo, en esta época, viendo no la ven, oyendo no la oyen, ni entienden tal y como la Biblia profetizó. Es una situación muy lamentable. En Apocalipsis capítulo 19, versículo 7, está escrito, «Gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero». El Cordero representa a Jesús, ¿no es así? ¿Jesús estuvo casado física o espiritualmente en su primera venida? Sin embargo, cuando observamos este versículo, la Biblia claramente dice que el tiempo profético para las bodas de Cristo, quien es el Cordero, ha llegado. Porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa, ¿qué ha hecho ella? Se ha preparado. Esto implica que la esposa del Cordero no estaba preparada antes, ¿no es así? Antes no estaba preparada. Sin embargo, la Biblia dice, ahora su esposa está preparada. Continuemos con el versículo 8. Y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. Y el ángel me dijo, escribe, bienaventurados los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero. Entonces, de acuerdo con este versículo, el Cordero debe tener una esposa, ¿no es así? En Romanos capítulo 5 está escrito que Adán representa a Cristo, el que había de venir. Así como Adán tuvo una esposa, ¿a quién debería tener el Cordero espiritualmente? Debe tener una esposa espiritual. Solo entonces podremos confirmar que todas las profecías de la Biblia están perfectamente alineadas unas con otras. ¿No es así? Vayamos al capítulo 21 y veamos más acerca de la esposa del cordero. En el capítulo 21 versículo 9 está escrito Vino entonces a mí uno de los siete ángeles que tenían las siete copas llenas de las siete plagas postreras y habló conmigo diciendo Ven acá yo te mostraré la esposa del cordero el cordero y la esposa del cordero el cordero y la desposada aunque ella es descrita con diferentes palabras todas estas palabras hacen referencia a una misma persona todas hacen referencia al mismo ser el ángel dijo al apóstol juan yo te mostraré la desposada la esposa del cordero esta es una escena muy emocionante el versículo 10 dice y me llevó en el espíritu a un monte grande y alto y me mostró que le mostró el ángel cuando el ángel dijo al apóstol juan en una visión ven acá yo te mostraré la desposada la esposa del cordero que dice la biblia que le mostró la gran ciudad santa de jerusalén que descendía del cielo de dios el versículo dice que el ángel le mostró al apóstol juan la ciudad santa de jerusalén para iluminar a los hijos de dios a través de muchas palabras y misterios él colocó todos estos versículos en la biblia entonces cuál es la relación entre la jerusalén que es la esposa del cordero escrita en apocalipsis capítulo 21 y nosotros necesitamos encontrar la respuesta vayamos a gálatas capítulo 4 versículo 26 más la jerusalén de arriba la jerusalén de arriba indica a la jerusalén del cielo por favor recuerden apocalipsis capítulo 21 que dice la gran ciudad santa de jerusalén que descendía del cielo más la jerusalén de arriba la cual es quien es ella madre de todos nosotros es libre el ángel dijo al apóstol Juan yo te mostraré la desposada la esposa del cordero y le mostró a jerusalén jerusalén es nuestra madre celestial la esposa del cordero es Dios nuestra madre celestial continuemos con el versículo 27 porque está escrito regocíjate o estéril tú que no das a luz prorrumpe en júbilo y clama tú que no tienes dolores de parto porque más son los hijos de la desolada que de la que tiene marido así que hermanos nosotros como Isaac quienes somos somos hijos de la promesa en otras palabras dado que la promesa es la vida eterna somos los hijos que han recibido la promesa de la carne perseguí al que había nacido según el espíritu así también ahora más que dice la escritura hecha fuera a la esclava y a su hijo porque no heredará el hijo de la esclava con el hijo de la libre de manera hermanos que no somos hijos de la esclava sino de la libre la mujer libre es nuestra madre celestial de acuerdo al versículo 26 los que llegan a ser hijos de la madre celestial llegan a ser los hijos de la promesa que pueden recibir la vida eterna la razón por la que la efímera puede vivir solo un día no es que sea perezosa o porque sea negligente en comer alimentos saludables si decimos que somos los hijos de la promesa y tenemos la vida eterna necesitamos pensar qué cantidad de vida tiene nuestra madre celestial que nos hace hijos de la vida eterna decimos que los perros viven por cerca de 15 años y las efímeras un día y ya que existe la expresión homo hundred supongamos que el promedio de vida humana es de 100 años tenemos que pensar en lo que determina todos estos diferentes periodos de vida no podemos extender nuestro tiempo de vida arbitrariamente es porque todos los seres vivos heredan la vida de sus madres sin embargo ya que dios nos ha hecho una promesa diciendo les daré la vida eterna podemos decir que nuestra madre celestial es definitivamente dios dios confirma en el libro de génesis capítulo 1 que la madre celestial es dios también confirma en el libro de apocalipsis a través del apóstol juan que la jerusalén que desciende del cielo es nuestra madre no es así hermanos ahora nos hemos convertido en parte de la familia celestial el amor que la madre celestial siempre tiene por nuestra familia celestial no puede ser visto con ojos humanos ni palpado ni entendido mediante la comprensión humana no obstante debemos percibirlo hubo una escritora llamada Helen Keller quien dijo que lo más precioso en el mundo es lo que podemos sentir no lo que podemos ver o tocar cuando los miembros del extranjero llaman a la madre las palabras que la madre más dice son los amo mucho y los extraño mucho la madre utiliza estas expresiones muchas veces puede haber muchas otras palabras que puede decir pero siempre dice estas palabras sin omitirlas un poeta coreano dijo no hay palabras más conmovedoras que te amo y te extraño aunque estas sean las palabras más comunes esta fue la conclusión tras su investigación hay una mejor manera de expresar nuestro corazón que esta él no pudo encontrar una mejor forma dijo que no existe mejor expresión que decir te amo o te extraño la madre nunca olvida decir estas palabras a sus hijos creo que aunque estas palabras parecen ordinarias son las palabras más hermosas que puede decirnos a nosotros a quienes ha anhelado ver hoy todos los hijos de Sion de todo el mundo están dedicando sus esfuerzos a encontrar a los hijos de la madre celestial y predicar el evangelio en Samaria y hasta lo último de la tierra recibiendo su apoyo y ánimo todos los hijos de Sion deben creer firmemente y tener confianza en que tenemos a la madre celestial siempre debemos estar felices y regocijarnos en la palabra de Dios y con esta fe debemos entregar el amor del padre y la madre a todas las personas del mundo en 2022 en Sion edifiquemos la unidad la armonía la consideración el ánimo y el apoyo mutuo a través de esto espero que todos nuestros miembros de la familia celestial retornen a nuestro eterno hogar celestial tomando las manos de la madre puede que estemos exhaustos debido a la pandemia del coronavirus pero tengamos ánimo el reino de los cielos está esperando por nosotros ahora estamos dando pasos definitivos hacia adelante es porque dios padre y dios madre son nuestros verdaderos salvadores esperando que permanezcamos firmes en la fe hasta el final hasta que entremos en el eterno reino de los cielos quisiera concluir el sermón de hoy muchas gracias chau